Es un gusto estar nuevamente con vuestras personas para compartir una conferencia de Telde Duet, Teleeducación para el Desarrollo. Vamos a desarrollar un tema correspondiente al diplomado en formulación de proyectos productivos. Dentro de ella vamos a conversar fundamentalmente... Es un gusto estar nuevamente con ustedes para compartir una conferencia de Telde Duet. Un saludo cordial de la Universidad a las peruanas para desarrollar un tema referente a formulación de proyectos productivos. Dentro de ella tenemos una asignatura que trata sobre el marco general de la formulación de proyectos productivos. Les da un cordial saludo al doctor Hernán López Rojas, responsable de esta asignatura. Los temas que vamos a desarrollar sobre esta conferencia están relacionados, uno, al marketing, y el segundo punto es el estudio del mercado. Ahora, los contenidos que se van a desarrollar en cada uno de los aspectos del marketing, vemos que es el marketing, funciones del marketing, generalidades del marketing, y el marketing mix. Y en lo que respecta al estudio del mercado, tenemos qué es el estudio del mercado, las etapas que estas tienen, y la metodología que se tiene que desarrollar en ella. En primer aspecto, vamos a conversar el tema que es el marketing. Este es un tema muy importante en las organizaciones porque nos ayuda a que la organización ingrese dinero en ella. Porque en todas las otras áreas de la misma se generan costos. Entonces, considero que el área de marketing es un área importantísimo. Pero para que esta cumpla su función como tal, primero tiene que identificar las necesidades y deseos del consumidor. Esas necesidades y deseos del consumidor las llevará a ella a la concreción de un producto o de un servicio. Una vez que este producto o servicio ha sido bien concebido, luego se le pondrá un precio, se le hará una distribución, una promoción, etc. Cuando se alcance todos estos elementos, combinándolos correctamente para un mercado específico, créanme que se va a lograr el intercambio. Ese intercambio se va a llevar en un mercado. ¿Cuáles son las funciones del área del marketing? Primero, tenemos que analizar, comprender el mercado. Ese análisis implica de que tenemos que hacer un estudio a nivel macro y a nivel micro. Ese análisis, obviamente, nos va a dar pie a pensar de uno de ellos, por ejemplo, del cliente. ¿Cuáles son las necesidades y deseos de ese cliente? Pero no solamente es la única variable que es la que tenemos que tener en cuenta, sino también las otras variables a nivel macro y a nivel micro, como por ejemplo, ¿cómo está la tecnología? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está la competencia? Este es el punto importantísimo que nos va a definir a nosotros de cuál va a ser la necesidad o deseo que nosotros queremos satisfacer. Y ahí justamente vemos en el segundo punto que nos ayuda a clarificar la idea. Una vez que ya tenemos clara la idea, ya procederemos al desarrollo de la misma, del producto. Y acá vemos un gráfico donde nos ayuda a visualizar lo que hace una organización productiva versus el mercado. Esta organización productiva está enviando bienes y servicios al mercado. Y como respuesta de ella, si aplicó correctamente el marketing, entonces va a regresar el dinero, que es un valor. Bien, pero ahí no solamente queda graficado este esquema, sino que también la empresa, una vez que ya tiene el producto o el servicio, vía la variable promoción y que dentro de ella está la publicidad, comunicará al mercado la existencia de ese producto. Bien, entonces, una vez que ya el producto se encuentra en el mercado, esta empresa recibirá una información, un feedback de cómo lo está recibiendo el producto, el cliente. Información, obviamente, que le va a ayudar a hacer mejoras si esta las amerita, o también para ver qué más podría estar requiriendo el consumidor. Para que el marketing cumpla su objetivo, nosotros como organización tenemos que hacer uso de unas variables controlables denominadas las variables del marketing mix. En esta podemos ver de que es las más conocidas, producto, precio, plaza, promoción. Pero hay otras variables como las variables de persona, procesos y percepciones. Entonces, acá tenemos cuatro variables, pero ahora hay que complementarlas con tres más. Y juntas nos van a ayudar a hacer una combinación de estas variables de tal manera que todas vayan pensadas en atender un segmento de mercado. Estas variables tienen que ser hechas a la medida de un segmento de mercado. Una vez que ya hemos aplicado estas variables del marketing mix, en un segmento de mercado, pasamos a explicar qué es un estudio de mercado. En otras palabras, qué es una investigación de mercado. Esta se hace para que la organización o el tomador de decisiones tenga información. Información de muchas fuentes, fuentes primarias y fuentes secundarias. Pero esta información fundamentalmente le va a servir para que tome decisiones. ¿Y qué tipo de decisiones? Decisiones estratégicas y decisiones tácticas. A un gerente se le conoce por la toma de decisiones que éste da. Si éste es considerado de esa forma, entonces lo denominaremos un gerente efectivo. Bien, entonces una de las etapas que involucra la investigación de mercado es en lo posible la empresa debe conocer cuál es la demanda potencial y la demanda real. Esa le va a ayudar a ver cuál es específicamente la demanda real que tiene que atenderla. Esta demanda obviamente le va a servir como piedra angular para que pueda desarrollar el presupuesto de ventas. Si esta definición de la demanda real no está clara, entonces el presupuesto de ventas no lo va a hacer correctamente bien. Y ésta va a jalar de repente a los otros presupuestos que tenemos, como el presupuesto de producción y dentro de ella tenemos el presupuesto de mano de obra, materiales y gastos indirectos de fabricación. Y así sucesivamente. Entonces considero de que este dato de la demanda real es muy importante que se defina. ¿Y quién es lo que lo va a determinar? Justamente cuando hacemos una investigación de mercado seria, correcta, oportuna y que sea también ética. Fundamentalmente el análisis del mercado tiende a investigar cuál es el comportamiento del consumidor. Nosotros tenemos como misión fundamental cuál es entregar un producto o un servicio que satisfaga la necesidad al consumidor. Y por lo tanto la investigación del mercado nos ayuda a conocer más en detalle cómo es este comportamiento. Dónde compra, cuándo compra, sus hábitos de compra, etcétera. Muy bien. ¿Cuál es la función de la investigación de mercado? Esta función acá vemos muy importante es de que la empresa requiere de información, como mencionamos hace un momento. Esta información nos va a ayudar a entender cuál es el comportamiento de las variables a nivel macro y a nivel micro. Y no solamente es conocer estas variables, sino también hay que proyectarlas. Hay que hacer una perspectiva. Y esa perspectiva, justamente, el gerente va a ser una persona que se va a adelantar a los hechos. O sea, este adelantar a los hechos va a estar reflejado en lo que es la formulación de estrategias. Estrategias justamente que le van a ayudar a minimizar esos efectos negativos del comportamiento de esas variables del entorno. Pero también la investigación de mercado, al tener información, no solamente es ver cuáles son las oportunidades o cuáles son las amenazas o fortalezas o debilidades que esta tiene. Sino también podría estar ayudándole a identificar posibles problemas que podría estar teniendo el consumidor al hacer uso de un producto. Entonces, es muy importante echar mano a esta herramienta de gestión en una organización. También vemos que la investigación de mercado, vía esa información, le va a permitir reformular sus objetivos, sus estrategias, si en verdad algo no está trabajándose correctamente. Es muy importante que esta información sea utilizada en muchos aspectos. Muy bien. Resumiendo, podemos ver entonces que la investigación de mercado nos permite a nosotros para planear, para solucionar problemas y también para controlar. En otras palabras, el área de investigación de mercado, como es un área que está en primera línea, tiene que también cumplir cabalmente las cuatro funciones de la administración, cuáles es planear, organizar, dirigir y controlar. No las puede dejar de lado. Para ello, y cumplir correctamente el desarrollo de una investigación de mercado, se tiene que seguir una metodología. O sea, tiene que seguirse un orden, un procedimiento. No se puede pasar de una etapa siguiente si antes no se ha concluido satisfactoria la primera. Entonces, lo que se quiere es, primero, tener un problema de decisión. Ese problema de decisión, obviamente, nos llevará a nosotros a tener una necesidad de información. Ya sabemos cómo conseguir esa información. Pero esa necesidad de información, obviamente, también nos llevará a la siguiente etapa. Definir los objetivos de la investigación. Incrementar las ventas, tener una mayor participación en el mercado, etcétera. Entonces, una vez que ya tenemos claro cuáles son los objetivos de la organización o de la investigación, perdón, tendríamos que pasar a la otra etapa, lo que es la metodología. Esa metodología implica el diseño, o sea, en este caso, qué tipo de investigación vamos a realizar. Ya sea una investigación de tipo cualitativa o de tipo cuantitativa. Una vez que tenemos clara ya el tipo de investigación que se va a realizar, bueno, definiríamos ya cuál va a ser nuestro universo, ver cuál va a ser la muestra que vamos a realizar en ella, y procederemos a la medición respectiva. Una vez clara la metodología, se pasa a la subsiguiente que debe ser la recolección de la información, el proceso de análisis y resultados y conclusiones. Como veremos acá, como vemos acá en la diapositiva, que cada una de estas etapas tiene un responsable. En el primer caso tenemos el problema, las necesidades y los objetivos, es el ejecutivo de marketing. Y lo que es la metodología ya es la empresa de estudios, sí, nosotros nos valemos de una agencia de investigación de mercado. Pero si nosotros tenemos un área dentro de nuestra empresa, entonces será pues el responsable dentro de la organización quien es el que tiene como función principal hacer estos estudios. Asimismo, vemos en el lado izquierdo la denominación que corresponde a cada una de estas etapas. En los tres primeros está referido a lo que es la planificación de la investigación. En la segunda tenemos la formulación de la investigación, la implementación y la utilización de la investigación. Muy bien, hemos tocado un tema, como repito, importante para un gerente que está preocupado en desarrollar un proyecto productivo. Y para que este proyecto productivo sea fructífero, tiene que utilizar dos elementos importantes, cuál es el conocer el marketing, que nos va a ayudar a identificar las necesidades y deseos del consumidor. Y luego, estas tendríamos que ponerle un precio, un canal de distribución, una promoción, etc. Entonces, y luego aterrizamos con algo más importante, cuál es la investigación de mercado. Esta investigación de mercado, obviamente nos va a ayudar a nosotros a que nos definamos bien un segmento de mercado donde en ella vamos a hacer la investigación. Esa investigación tiene que ser ordenada, tiene que ser sistemática, donde se tiene que definir un problema, se tienen que definir los objetivos, se tiene que definir un diseño de la investigación, una forma de recolección de la información, un análisis y un informe correspondiente. Y este informe tiene que ser sustentado ante los que en verdad son los interesados, en los tomadores de decisión, y tiene que ser esta con mucha responsabilidad, con mucha claridad y transparencia. Muchas gracias. 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 Gracias.